Más que satisfecho el empate logrado ante la máquina del Cruz Azul, dejó tranquilo al estratega Ricardo Ferretti, quien argumentó que para calibrar a los tígeres deben transcurrir al menos cinco jornadas. De que el equipo, pues para el primer partido de la Liguilla, con el igual que quiera, pues el accionar nos deja una cierta tranquilidad, naturalmente de que debemos de seguir trabajando y mejorando en ciertos aspectos. No, no creo que haya sido por el primer partido, estas cosas, porque es una situación en que siempre nos ha, en este rubro, como que tenemos que mejorar. No, no, creo que deba de bajar, eh, al contrario, yo creo que debemos de mantener y acrecentar en mucho para poder aspirar a lo que queremos. Sí, la verdad, tuvieron una muy buena actitud, la verdad, muy buena, mejoraría. Pues la puntería, es lo que todos estamos queriendo mejorar.